El plan de separación domiciliaria de residuos de San Rafael, que se lanzara hace ya más de un mes, entre el municipio y los vecinos, viene obteniendo excelentes resultados. Es por ello que, como es habitual, el intendente Emir Félix recorrió esta semana los barrios Unimeb, Inquilinos, Jardín y Viñuela, entregando, en manos propia, casa por casa, folletos y bolsas transparentes y motivando a los vecinos para que se adhieran al programa. Nuestro radio de acción incluye ya 2.300 viviendas del sector comprendido por las avenidas Sarmiento, Bayofet, Los Sauces y Casnati, expresó orgullosamente el jefe comunal. Emir Félix dice que son muchos los barrios de la ciudad que quieren que se los incluya en el programa, pero nosotros vamos de a poco, dando pasos seguros y eficientes. Ya iremos ampliando el programa a más barrios y distritos, enfatizó el primer edil. Como corolario, ratificó Emir Félix que es indispensable intensificar el proceso de educación y charla con los vecinos, con la colaboración de actores fundamentales como la Cruz Roja, el Observatorio Reciclado y los representantes de las diversas organizaciones del pueblo, además de los concejales y legisladores provinciales. ¡Gracias!